Bienvenidos otra vez al podcast de cine de horror, la lámpara impasible. Una semana más estábamos acá, un nuevo mes, ahora en mes de noviembre. Esperemos que todos estén bien, nosotros nos encontramos muy sanos todavía. En esta ocasión estoy acompañando yo, Marco, como todos los programas. Y también tenemos una invitada especial, que ya habían escuchado hace unos episodios la temporada pasada. Ahora vuelve otra vez para su participación, porque le gusta este género que vamos a tocar el día de hoy. Así que con ustedes, acá está Sandra. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Daria Sandra. Me pueden encontrar en mi canal con ese nombre, también como Daria Streams. Y en general me gusta bastante el cine. Ya había hablado con Marco también de, creo que de vampiro nos tocó hablar. Y esta vez me va a tocar en específico hablar de cine asiático de terror. Así que voy a tratar de rememorar esos buenos tiempos. Que aproximadamente hace como 10 años he visto. Así que va a haber mucho cine de calidad, les aseguro. Y muchos sustos. Así es. Justo como nos comentas, va a ser el especial del cine de horror asiático. Tanto, hemos tocado tanto de Japón, China, Corea, que también ha estado resurgiendo mucho. Pero antes de eso, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en YouTube, en Spotify, Ebox e Instagram. No se olviden de buscarnos como Lampara Impasible o arrobalampara.impasible. Denle seguir, comentar, me gusta, compartir, campanita. Todos los botones que van le dan click así para que siga surgiendo esto para arriba cada vez. Así es. Y bueno, como han dicho, esperemos hayan pasado un bonito Halloween. Es el 31 que ha pasado. Y ahora nos vamos al tema de esta semana. Que como ya habíamos mencionado, es el cine de horror asiático. Que es un, digamos, entre todos los géneros del horror que existen. Es uno que se destaca mucho por ciertas particularidades que tienen. Viene siendo, aparte del idioma y, digamos, los actores que es muy distinto a lo que es occidente. Tanto sea Europa como América. También, aparte de las temáticas que tienen, ¿no? Porque a veces trata mucho acerca de fantasmas. Tiene mucho gore. Y a veces es un poco exagerado también, digamos, en expresiones o en situaciones que viven. Acá, más que nada, por Perú o, digamos, o en todo este lado del mundo, en este continente. Tuvo su boom, si no me equivoco, fue en finales de los 90 y inicio en los 2000, ¿no? Sí. Cuando empezaron a llegar. Cuando llega el, me parece que es cuando llega el remake de Laro. Me parece que empezaron a hacer especiales de que estaba basada en Ringu. Entonces, los canales HBO y Cinemax en el año 2003, creo, empezaron a lanzar las películas en su programación. Y la gente, me parece que empezó a querer conocer más sobre el cine que originó todo eso, ¿no? Y aparte, empezó, empezaron a venir remakes, porque Laro fue un éxito mundial. Otros remakes, ¿no? Como también fue, ¿cómo se llama? The Grudge. The Grudge. La maldición. Claro. Y también empezaron a salir los demás, que tú mencionaste, Shot or Shot, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Salieron varios, ¿cómo se llama? Una llamada perdida. Sí. Claro, o sea, empezaron a salir bastantes remakes de películas, no en sí japonesas, sino asiáticas en general. Fue un boom en ese tiempo y hacían bastantes remakes. Eso sí, a mi parecer, o sea, la versión remake de Laro, a mi parecer, ojo, sí es buena, ¿ya? Yo sé que a muchos no les va a gustar porque van a considerar que Ringo es, ¿no? Como es el material base, o sea, es insuperable, ¿no? Pero para mí sí me gustó la versión americana. La 2 no, pero sí me gustó esa versión. Pero eso sí, las demás, esos remakes que salieron después, no, nada que ver, o sea, la calidad es muy, muy baja. El material original es mucho mejor. Es que eso también creo que debe ser porque al tomar un tema que es ciertamente cultural, porque el horror se hace de acuerdo a la cultura donde se ha hecho. Digamos, en Asia se preocupan más por otras cosas, ¿no? No como en Estados Unidos, en toda la época de los 80 que eran Slashers y los 90. Es un tipo de enemigo o monstruo que es más que nada violento, ¿no? O sea, está el caso de Michael Myers, el de Freddy Krueger, o Tiburón también, ¿no? O sea, cosas así que son más, toquen más a la acción, si quieres darle. Pero si nos vamos, y a los saltos también, a los saltos, a los ya conocidos. El sonido. Que te crean la tensión y pum, te hacen saltar por el sonido. Ajá, ajá. Pero en Japón, o sea, también tienen de eso, pero también su manera visual era distinta, su manera narrativa es distinta. Porque ellos cogen cosas acerca de la cultura donde viven, o del folclore de ahí. Muchos acerca de fantasmas, acerca de la venganza. O sea, tienen estas ideas de que como el terror o el horror, más bien, puede ser algo que no necesariamente te ataque, sino está presente a tu lado y te provoca incomodidad. Y a través de imágenes sutiles también, no que te muestra a alguien despedazando en ocasiones, ¿sí? Pero en el caso de Ringu, o de, por ejemplo, otro caso del mismo director de Darkwater, te crea más que nada situaciones donde tú ves poco a poco y te va creando la tensión. Hasta que te muestra, digamos, al enemigo principal o al fantasma, ¿no? Que, digamos, a diferencia del monstruo americano, que es más grotesco en este caso, el asiático tiene una imagen más humana, de cierta manera. Claro, el cine asiático, al menos lo que yo he presenciado, sobre todo en Japón, ¿no? Es el ambiente, como dicen, tétrico, lúgubre, que te sientes como que te asfixia. O sea, es el ambiente. Es como que todo es... O sea, cuando, digamos que el terror se va formando de a pocos, te das cuenta que la ambientación, entre comillas, es negra, ¿no? Porque, bueno, la película puede ser iluminada, pero, digamos que, tú sabes que, digamos, como tú dices, ¿no? Es de fantasmas, entonces, este, todo el ambiente en sí te empieza a asustar. No sé cómo ellos logran que la ambientación sea de esa manera. Lo que te asusta no es en sí ni los sonidos, ni un monstruo que pueda aparecer, sino lo que tú crees que va a aparecer, eso es, ¿no? Algo así. Es el ambiente que te crea, ¿no? Es más, tú a los actores ni los conoces. Y si actúan bien o mal, eso no importa. Es este... La expectativa a algo que tú desconoces. Me parece que es algo así más. A diferencia de lo que tú comentaste, que en Estados Unidos, que es el cine que más consumimos, estuvo, pues, de moda bastante los villanos, que al final se vuelven antihéroes, porque se vuelven íconos, ¿no? Populares, y muchos hasta les agarran cariño, ¿no? Como los... Como el que comentaste, pues, en Mike Myers, ¿no? Freddy, ¿no? Este, la masacre de Texas. Que, claro, se hacen como, se consideran inclusive, llegan a un punto de ser como rockstars, pues, ¿no? Porque... Exacto, exactamente. Son tan... Ya ni siquiera... Ni siquiera como enemigos populares, o sea, tú lo ves como que, ah, me gusta ese personaje. Y empieza a ser... Exacto, en Halloween Ryan con los disfraces, ¿no? Y en Japón también logra, pues, que en su cine, algunos personajes sean reconocibles, como la Samara, ¿no? O Sadako, ¿no? Y como la otra protagonista de Grunge, ¿no? ¿Yu... ¿Yuon era? ¿Yuon, no? Sí, Yuon, Yuon, en Japón. Claro. La otra era Kayako, creo, ¿no? Ajá, Kayako. Claro, que por lo mismo hubo, pues, un versus, ¿sí o no? Pero el versus es un tono de comedia. Sí, eso ya fue más adelante. Es como Freddy vs Jason. Claro, es un tono de comedia. Es como dicen, un fanservice, ¿no? Un fanservice ha sido. Pero por eso, o sea, reconoces a esos, en nosotros tal vez no hay un villano, pero igual la ambientación queda, ¿no? Tú dices, vi esa película, pero me dejó así como un sabor agridulce, ¿no? Tal vez no todos, no es que mueran, pero como que te dejo un lado triste, un lado así, dark, ¿cómo dicen, no? Un lado dark, ¿no? Y eso, de eso se nutre el cine asiático. Más he visto del japonés, un poco el coreano. Me faltaría más revisar. Sé que en otros países, pues, como dije, ¿no? Filipinas. Tienen también su cine. Y tú me comentaste del chino, ¿verdad? Sí, también hay. En China hay una gran industria del cine también. Y el horror no hace falta. Solo que también tienen como ciertas regulaciones que no les permiten dar mucha creatividad o muchas cosas, muchas temáticas. No sé bien, no sé bien. Sí, averiguándonos un poco sobre, para la grabación de hoy, fue viendo que hay cosas que el gobierno va cambiando constantemente. Que hace que uno no pueda explayarse en la creación de historias. Entonces, aunque China sí tiene casos como es esta película que sí es bien conocida también porque fue parte del boom de esa época del cine asiático a inicio de los 2000, que se llama El Ojo, que tuvo su remake también, americano. Y hay que tú comentas. No es que tenga un monstruo en sí, ¿no? Es el ambiente, es este... Pero también te da unos sustos, ¿no? O sea, de la nada está haciendo algo y... Exacto, porque, digamos, sus monstruos o sus seres no son algo que te va, digamos, va a ir y te va a cortar, sino es algo que te va persiguiendo de poco a poco. Sí, horrible. Inclusive también... Sí. Cosas, situaciones cotidianas también. Un ambiente cotidiano que te puede pasar a ti. Es como cuando es de noche y apagas todas las luces y te vas corriendo a tu cuarto. Ese mismo sentimiento tienes. O sea, no sabes si algo te va a aparecer, no sabes si algo atrás es tuyo, pero tú quieres llegar a tu lugar seguro. Es más psicológico, o sea, ¿no? Es más de algo que tú crees que te va a pasar. La expectativa, por eso te digo. Exacto. Y te los muestra ahí, digamos, estos seres presentes pero que no te hacen daño, pero nadie los quiere ver porque es algo inexplicable y no sabemos cómo van a reaccionar. Ese es, en cambio, en China. De ahí también hay cine en Tailandia, que es esta otra película también muy, muy conocida, que yo al principio pensé que era japonesa y esta se llama Shatter. A veces no la vi, mi hermana me contó. Es acerca de, digamos, una pareja que mata a una chica en la carretera y se da la fuga, para variar, y van penando hasta ellos. Van penando de cierta manera porque va apareciéndose como que una chica, un fantasma, a través de sus fotos. Y que algunos, muchos, algunos o varios, ya varios de los que no han escuchado así en este género, saben cómo acaba esa película y es muy conocido por el final. Ya, esta película sí es tailandesa. La que tú dices de la Shatter. Esa sí es tailandesa. Por eso digo, este, no solamente cine asiático se va a centrar en lo que es este... Japón. Japón. Como que... Japón fue... La ventana más grande, ¿no? La ventana más grande, pero creo que ahorita le está haciendo competencia Corea, me parece, ¿no? Eso es lo que iba a pasar. A que Corea se ha agarrado, digamos, porque Japón sí tuvo su auge en esos inicios del 2000. Claro, se está quedando. O sea, digamos, de manera... De manera de exportación, por decir así, porque probablemente ellos sigan teniendo sus cines de terror, o sea, pero ya no captan la atención como ahorita está captando, ¿no? Corea. Corea ha traído grandes películas, o sea. Ahorita lo coreano está muy expuesto tanto por los doramas que ellos tienen, ¿no? Tanto por sus bandas musicales. Tal vez eso está ayudando a que el cine también la gente lo vaya conociendo. Pero ojo, eso tampoco no es que... Como la banda es popular, jalamos a los demás, ¿sabes? Porque también este cine tiene calidad, ¿sí o no? Hemos llegado a las películas. O sea, los directores, o sea, justo si a alguien le ha gustado Parásito, y he estado viendo el juego de Calamar, que ahorita pues está por todo lo alto, la gente que está detrás de cámaras, digamos, ¿no? O sea, te traen historias muy interesantes. Te traen otro tipo de visión. Como tú lo has dicho, de Parasite, el director, es el mismo que hizo en el 2006 una película, digamos, de horror, también Host, el huésped, que le llaman aquí. Me acuerdo que sí llegó a algunos cines, y es que trata acerca de... Es el mismo que hace acerca de un... Es Mephasin, ¿no? Es historia, me dejó... Es muy interesante, acerca de un monstruo en un lago, pero... Muy impresionante. Aparte de esto, tanto como todo el cine asiático que mencionábamos, tiene el monstruo, pero también tiene el drama, el drama familiar que va transcurriendo en la película, cómo va sufriendo los personajes. El cine coreano se destaca un poco por eso, digamos, en el horror, tanto también por tener sus... sus fantasmas y sus monstruos, o zombies, como el ejemplo de que la famosa hace poco, Estación Zombie, o Train to Busan, que tiene su segunda parte, que es una excelente película de zombies. Este tiene esta cosa del melodrama también, dentro de su historia de horror. Como que te va acercando a los personajes y tú te vas sintiendo un poco incómodo de acuerdo a lo que le va pasando a ellos, o identificado también. Y siempre tienen toques de comedia como para aligerarte la cosa y hacerte un poco que estés más indefenso al horror que va a venir más adelante. Si no, tú sientes preparado, no estás así como, digamos, ahí va a aparecer el monstruo, va a aparecer el monstruo. En cambio, este te mete un poco de historia y luego de la nada aparece el bicho de turno y ahí te causa impacto. Ahí también en Corea tenemos este también una Old Boy, ¿se acuerdan que tú debes haberla visto? Pero, no, no. O sea, ¿la meterías dentro de terror? Bueno. Es como un thriller, pero es horror, más que nada, porque el horror de cómo acaba, cómo acaba, yo me siento mal. Ni me lo digas, porque, o sea, mira, te digo así una anécdota que para mí fue traumante. Cuando viene Old Boy acá a Perú, obviamente fue porque la crítica era muy buena mundial, mundialmente hablando, ¿ya? Entonces, tú sabes que cuando una película es muy buena, prácticamente acá la pasan en un cine o así, ¿ya? y encima en un horario más complicado y tienes que ir a verla al toque si no la sacan, ¿no? Ya, entonces todos los que daban referencia de esa película, todos te dan así, 10 de 10, ¿ya? Entonces yo le digo, en ese tiempo yo veía en mancha con mi familia, y yo digo, hay que ver esta película porque todo el mundo dice que es buena y debe ser por algo, ¿no? Y si tú veías, escucha, si tú veías las escenas, solo te mostraban una de las mejores que tiene, las mejores, una de las mejores es la del pasadizo, es la del pasadizo con el martillo, ¿ya? 10 puntos, ¿ya? O sea, por eso digo esa película, si quería dar un mensaje, si quería dar un mensaje, lo dejo clarito, clarito, sí, no es que, no es que como te dicen, no hagas esto, sino, no hagas esto, ya en mayúscula, entonces, de ahí leí el manga, pero para mí la película la supera, y eso que van a decir muchas cosas, la supera, y escucha, y entonces, el, así que cuando digan, no, ningún, ninguna historia supera al original, no, tienen que ver, le supera por mucho, entonces, este, y fui a verlo con mi familia, y fue como, cuando llegamos a la parte, la parte clave, fue como, ay, que me ha hecho ver, una película de enfermos, y tú tienes la culpa, ya me valoraste el día, y se fueron, solo quedamos yo, ¿no terminaron de verlo? no, se molestaron mucho conmigo, ya no vamos a volver a confiar en tus gustos, que hermano, este día, qué horrible película, y ya desde ahí, ya no confían en nada, porque yo propongo, y siempre dicen, ese día que nos hiciste ver esa película, eran mujeres, ya, porque mi familia casi, todas mujeres, pero fue horrible, pues, y yo dije, gracias a Dios, que no la vi con, con miembros masculinos, yo quedé en shock, cuando la vi, ¿dónde la viste? no, yo la vi en mi casa, en mi caso, en el año que se estrena, más o menos, debe ser, no debe ser, si hace muchos años, que el grupo de 2003, creo, por ahí, por ahí, yo la vi en 2008, creo, porque un tío, un tío, un tío me la recomendó, me dijo, tómate, pero es el día, tienes que ver esto, y ya estaba un poco dentro del terror, en esa época, y yo dije, voy a ver, y puse a ver yo solito, porque nunca, a mí nada más en caso, para recomendar películas, no es como en tu familia, a mí no, no, ya fue hasta ese tiempo, nunca más, y, a mí nunca, nunca, solo cuando digo, vamos a ver Batman, nada más, este, y, y me quedé en shock, me sentí mal, pues, es una de las películas que superaron, digamos, yo la vi solo, claro, por qué no, por eso te pregunté, ¿la viste con tu familia? eso no se hace, o sea, mujeres, pero fue igual, fue eso, molestaron, o sea, fue como que, ay, que no se haces ver, y están molestos, pero sé lo chistoso, te diré algo, que yo, en ese tiempo, pensé, ¿cómo se podría arreglar esa situación? Escucha, escucha, yo la pensé, yo dije, si hay una solución, hay una solución, y ¿sabes lo curioso? O sea, ojo, no se puede arreglar algo que ya está mal logrado, sin embargo, tú puedes, tú puedes auto exiliarte, y ese justo es el final del remake americano, eso es lo curioso, porque yo alguna vez lo pensé, yo creo que la única solución a ese problema sería el auto exilio, o el suicidio, o el auto exilio, y precisamente ese es el fin del remake americano, o sea, el remake americano lo cambia todo, y si no me equivoco, el manga, no tienen, o sea, si bien, o sea, tienen la base del amigo que, ay, que tú viste esto, y todo eso, que vuelve, por cierto, el manga, o sea, los personajes, no tienen nada que ver, o sea, no hay ese cambio físico que sufrió el actor, que es un actorazo, un actorazo, ese para mí está en un top de actores, que ni americano, ni británico, ese está en un top, este, que tú sabes que bajó de peso para esa película, porque tenía que verse como un náufrago, ya, porque es una persona que estuvo en el encierro, ¿cuántos años? 12, 15, ya, taimadamente, no taimadamente, y, este, en el manga no, sale igual, o sea, entra chivolo y sale más tío, o no, pero no hay esa trama de la hija, ni eso, no hay, simplemente, al final, se enfrenta contra él, el esto, que, te acuerdas que extrañamente, era como que el villano conservaba su, su misma edad, o su mismo físico, era extraño eso, a mí me parecía extraño, era como si no hubiera pasado los años por el malo, no te doy cuenta que malo tenía la misma edad, parecía, ¿no? Bueno, a ver que lo reconozcas, no, yo creo que sí, se notaba el cambio, casi nada, y, la cosa es que, no te doy cuenta que el villano, que supuestamente era su, 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 su compañero de colegio, el estrés, pues, este, pero, o sea, en el esto, no, incluso en el este, en el mundo es feo, o sea, en el esto, no sé por qué lo han hecho bien, o guapo, no, no, no entendiste, pero como te digo, es el director, ese, así como cuando bien, el director le hizo esa trama, ese cambio, el cambio, la trama, hacia Teramita, para adelante, y sabes que, esa misma, ese mismo cambio, sabes en que lo he visto, en Ichida Killer, en Ichida Killer, tu agarras el manga, y, el protagonista tiene algo, ya, algo, un parecido, ya, un parecido, pero el villano, no tiene nada de igual, tienes que mirar, puedes googlearlo, y ya saber que, como se llama, Ichihara, Ichihara, ¿no? Este, no sé si fue el director, o el mismo actor, el que dijo, el que eligió, el cambio del personaje, no tiene ningún parecido, o sea, Ichihara, se llamaba, Ichihara, y tal vez, no me acordaba, o sea, no tenía, no tenía, bueno, nos escuchan, ya estamos en, terror japonés, que tuvo esa época, digamos, cyberpunk, porque, ya tenía todo eso, un estilo más exagerado, creo que es 2001, 2001, dirigido por Takashi Miike, que es, un maestro, es tanto, maestro sin horror, claro, tanto en horror, como en acción, y últimamente, se me ha dado, tal vez porque ya tiene edad, ahora me van a matar los que son fans, pero creo que se le ha dado mucho, por hacer live action, ya, y creo que, como quien dice, esa brújula, se le está yendo por otro lado, pero ya, que tiene las de cal, y tiene las de arena, pero aún si, digamos que, su carrera acabará, ya ha hecho unos títulos, y no lo ha llevado a la gloria, o sea, ya no necesita, audición, probar, audición es una, muy buena película, donde uno no se espera, lo que va a pasar hasta, o es una película lenta, para los que no la hayan visto, a mí me fascinó, no, a mí también me encanta, o sea, yo siempre he ido a una clase, me dejó estúpida, pero es que, que no me deja, es que, es lo que más, lo que, claro, lo que decíamos, el cine de horror asiático, ¿no? O sea, te trabajo, te trabajo a todo, digamos, con situaciones cotidianas, en que tú ves a las personas tranquilas, los rasgos son así, como que un poco, no un poco, son pulcros, y la historia va avanzando, va avanzando, cuando de la nada, ¡juá! todo te da un giro, y te provoca sustos de la nada, o sea, de la nada, algo se mueve, que tú no esperabas que se haya. Mira, yo, no me imagino, cómo será un varón, un ser varón, pero, esa escena donde la chica, le clava, los cestos de acupuntura, al hombre, a mí, a mí, me sentía muy incómoda, ¿ya? ¿A cualquiera? o no sé qué, pero, o sea, de que le pusieran los ojos, en todo el cuerpo, de que le empezara, la tortura que le hace a la mujer, yo no sé si habrá alguna mujer, que diga, qué bueno, que lo hizo, ¿no? Pero, porque siempre va a haber una, pero a mí, me incómodo mucho, me sentí muy asfixiada, y no se me sentía muy mal, por el hombre. Y, digamos, de que le salió, muy mal, dije, también el hombre no es tanto, pero, o sea, no era santo, no era santo, pero no se merecía tanto. o sea, si bien lo que, la forma de, que en, conseguir la novia, no era como dicen, como dicen, no es un método muy ortodoxo, y la verdad, estaba estafando a las muchachas, eh, tampoco era para que le hicieran eso, ¿no? No, pero es como, digamos, o sea, como el horror está en las cosas comunes, o sea, en quien tú no esperas, en quien tú no esperas, claro, como tú, no sabes, nos fuimos enterando poco a poco, en la vida que llevaba esta chica, que no aparecía, yo te decía, ¿dónde se está metiendo? Es como que una espiral, que tú vas descendiendo cada vez más. Mira, de Takashimiki, eh, no he visto todas, porque tiene una espinografía muy grande, según lo que leí, a él, bueno, te vuelvo a decir, yo sé un poco de su filmografía de 2000, 2000 y algo, ya, pero, no lo he seguido últimamente, sé que en los últimos años, ha estado haciendo live actions, de manga, no sé si eres un fanático, o alguien le dice, mira, hay que lanzar los live action, pero está haciendo muchos live action de animes, exitosos, ya, algunos le sale bien, algunos le sale mal, y según me han dicho, que lanza de 3 a 4 películas al año, o sea, que debe estar con una experiencia de hacer películas, pero lamentablemente, pues si tú haces muy rápido, también no te sale bien. Exacto, arriba de la calidad. Ese es el problema, porque no te la piensas bien, no afinas detalles, pero vuelvo a decir, hoy en día, dice, me retiro del cine, ya tiene las películas, como para que quede para la historia. Ya tiene un estatus tan alto, Takashimaki. No ya está de culto, ya, hace tiempo. Claro, o sea, por el inicio de los mails. Tarantino, lo pone de cameo, el ojo hostal, ¿no? Y le dice, si tú entras ahí, vas a ver unas cosas que no, que no imaginas algo así, dice, no, cuando entre se ibas a perder tu alma, dice una frase así, él ya era de culto, y estamos hablando de los hostales 2002, creo. Hostal, si no me equivoco, es la película que también tocamos en el capítulo, número 2 del podcast, así que no se olviden chequearlo ahí. ¿Había de estos estatus? Hostal, el 2003, 2005, perdón. Ya, y cuando lo invita. No, ya está Takashimaki, ya había pasado. Y yo, mira, también hay que, te puede comentar algo, que muchos toman una película, que es así, pero si tú tomas ciertos detalles, es interesante, porque en la escena donde hay cámaras de tortura, el director invitó a directores de terror, para hacer eso, ¿no? El que, según leí, el chico que termina canibalizado, es por, no sé si en Dodato, en Hostal 2, en Hostal 2, en el 1, en el 1, en Diodato, creo que es Diodato, o en el 2, en el 2, creo que es, en el 2, en el 2, es el director de la causa caníbal, en Diodato, ¿no? Sí, o sea, por eso, les invitan a personas que son relacionadas con el cine de terror, como invitados especiales, ¿no? En el 1, como un tributo, y claro, es un ordenaje, pero está bien, pues, ¿no? Te reúnes con personas que son los dos, y bueno, ese es, o sea, Takashi Miki, hasta donde yo lo seguí, no sé cómo estará haciendo ahora su cine, pero aún si, si, como digo, si renuncia a seguir haciendo película, Takashi Miki participó en una serie, digamos, de películas para televisión, ¿qué se va a comentar? ¿qué se va a comentar? Justo ese Master of Horror, donde está tanto John Carpenter, como otros directores, este, él tuvo también su participación, no creo que fue el único asiático, de esa elección, dime. Ya, este es un comentario que no es personal, es un comentario que me lo hizo un amigo, que, me encantaría tener a mis amigos que saben mucho más que yo, este, ya, él me dijo lo siguiente, me dijo que para el año 90 y algo, se hace esta reunión de directores, ¿no? para hacer como una serie de, una miniserie, ¿no? una especie de miniserie, con capítulos que iban a hacer, ¿no? Y como tú dices, Takashi Miki era el único, y le dicen, mándate con algo, pues, ¿no? Y ojo, que esta historia que se basó, está basada en un libro. Sí. Y yo le dije, se mandó con todo. ¿Qué tal salió? Y se mandó con todo. Es el único episodio censurado, creo que en Europa lo quisieron pasar, y yo dije, tan feo es, y me dijo, es horrible. Y cuando yo he googleado, no es horrible de feo. Cuando yo he googleado, he querido desgooglear. Borrar la historia, la he querido poner. He querido decir, porque eso cuando dicen, ay, ¿cómo saco de mis ojos esto? Y algo así, es horrible, es horrendo. Me citaron la historia, y yo me quedé, estaba comiendo un chifa, me acuerdo, y yo me quedé con mi cara así, como ya no quieres comer, y así te quedas, ¿qué me estás contando? Y me dijo, sí, eso, eso, eso. Y eso que me gustó, una cartecita nomás. De ahí yo tuve que buscarlo, oye, no lo encuentras en YouTube, lo he encontrado en... Yo lo encontré, yo sí lo vi. En video. Yo lo encontré buscando. En video. Y a mí me pareció interesante. O sea, sí me gustó a mí. O sea, sí tienes... Se pasó de salvaje, digamos. Pero es lo que él está acostumbrado. Pero está censurado. O sea, ni siquiera. No, yo sí lo he visto completo. Yo sí lo he visto completo sin censura. Está de la historia, pero la parte... Hay una parte que no está... No está... La tortura. La tortura yo la he visto. Y este... O sea, sigue encontrando. Y bueno, ya pasaron bastantes años, ya debe estar por ahí. Y... No creo. Se mandó con todo. No, pero yo sí lo encontré. Y... Se mandó con todo. Pues está Kashi Mikkel. Pero lo cual, digamos, para lo que hemos visto, tanto Audition como Ichida Killer, es... Algo... Estándar, digamos, algo normal para lo que él realiza siempre. ¿Por qué no le ha querido hacer un remake de eso? Obvio. Es que, digamos, es que para la cultura, digamos, occidental, no... Es historia de cultura. Tanto en... Tanto en trama... No, tanto en... Y es una serie de... Audition... Audition o Ichida Killer tampoco se podrían adaptar de manera occidental. Otra película también de Japón que también para mí me marcó, digamos, es esta película del 2001, El Club del Suicidio. No sé si la has visto. Yo no la he llegado a ver, sin embargo, sigo canales que reseñan películas de terror, y así como tú ahora, a veces tienen especiales de asiáticas, y vi un poco... Es conocida por su escena inicial. Que creo que son las chicas que saltan al tren, ¿no? Sí. Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé. Hacia el final de la película, eh... te dan a entender que los adolescentes están mirando como una especie de banda femenina, banda que, este, este, J-pop, algo así, ¿no? Que les está transmitiendo un mensaje subliminal sobre matarse, ¿no? Algo así es, ¿no? Creo que... Así es. Es como que... Es una especie de explicación, ¿no? Un mensaje subliminal sobre la juventud, y, por ejemplo, en esa época los suicidios estaban en alza en Japón, y la juventud estaba como que un poco... Inclusive en esa época también es este... Battle Royale, que también digamos como que es un poco más suave, pero... Sí, te interrumpo, un poquito, un poquito. Tiene, digamos, horrores que tienes que matar a tus amigos. Esa sí me gustó. Esa sí me gustó. Es genial esa película. Esa película... Yo no sé si decir la palabra que es muy buena, pero me parece que ha servido de molde para mangas y para esta serie que acabamos de ver, pues, este... ¿Cómo se llama? La del calamar, pues, ¿no? Claro, su prevención. A mi parecer, ¿no? Porque eso de ponemos en un escenario, una arena, por decir así, de batalla a... Bueno, en este caso jóvenes, ¿no? Este... Con sus uniformes, y a ti te doy un arma de tal, y a ti te doy un arma de tal, unos dirán, ¿pero qué tiene que ver con el calamar? Pero es que también te ponen un tiempo, ¿no? Te ponen un tiempo, te ponen un explosivo si te vas. Tiene que... Podría tomarse como base de lo que fue la ya conocida saga de los Juegos del Hambre, también. Este es igualito, eso es una copia, bueno. Sus defensores dicen que no, pero para mí es una copia. Es una copia. Ya, ya ves. Claro, porque eso... Y de muchas mangas también. Otros mangas. Claro, que... Dan se nota de eso. Claro. Y como es algo del 2000, no hay que... Una película hace... Es brutal esa película. Es muy chévere. Son tramas distintas que, digamos, se les ocurre ya por la... Digamos, el tipo de cultura que tienen. Que son, digamos, más cotidianos. Podemos repetirlo de cotidiano, porque trabaja acerca de estudiantes y cómo ellos tienen que resolvérselos en un juego de la muerte, pues, ¿no? Acá justo también ya habías mencionado Dark Water, también. Dark Water, este... A ver, a ver cómo era. A ver, a ver, justo... Dark Water es acerca de... De Nakata... A ver, sí. Es el mismo director de Ringo. ¿Es el mismo director de Ringo? Sí, sí, sí. Efectivamente acá sale. Y también hizo la versión americanizada. Pero tengo que mencionar algo. Este... Sobre que escojas tú al mismo director para que haga las versiones americanas. También sufren. O sea, sufren... La occidentalización. Les... ¿Cómo puedo decir? Les va quitando algo que... Así como tú dijiste, el contexto, su religión, su idiosincrasia, cultural. Lo que tú dijiste es cultural. Claro, cultural. Las cosas... Las costumbres. Lo que dicen las tradu. Una especie de traducción. ¿No? Pierden mucho en eso. Y... El público... Que está más adaptado al cine americano. No lo puede consumir bien, ¿no? No lo comprende. Porque como es otro tipo de terror. Les cuesta. ¿No? Sí, o sea... A ponerse en los zapatos de alguien que no es de tu propia cultura, siempre va a ser difícil. Y digamos que esto también, al menos a mí, para mí el cine asiático, o sea, de horror, me ayudó a conocer un poco más, ¿no? Acerca de cómo es la cultura en Occidente, o sea, la manera en que tratan ellos a sus... a sus historias, ¿no? Porque si ellos siempre son más respetuosos hacia sus fantasmas o sus historias... historias de... ¿no? De... De sus antepasados, digamos. O sea, que cuentan a sus abuelos o los papás de sus abuelos, así. Que les vienen contando. Siempre tienen más respeto. Inclusive dicen que para ellos fue una sorpresa... fue una sorpresa que Occidente se haya interesado en este tipo de horror. Y que lo haya llevado a un boom. Son como... Digamos olas. Yo le llamo olas. Como un momento en que... Lo que le dicen boom, pues el boom. Un dato ya que estamos hablando en los 80. Este necesito, ¿viste o has escuchado estas películas de guinea pig? Ah, ya. Tú ya quieres entrar al Gore. Claro. Ese es otro... Otro... Ese tema sí me asusta. Eso sí he tratado de evitar, mirar, porque... Y justo esa es la línea que yo me trazo cuando yo te digo este... Takashimike, comercialmente hablando, o sea, está en una línea entre lo controversial y el susto y medio que se mete en el Gore, ¿no? Pero digamos que tiene hasta un límite. Pero ya hay cine que sí está metido en eso y yo trato así no de meterme ahí porque yo también no sé hasta dónde puedo aguantar y no he visto ni las voy a mirar porque hay un terreno grande para eso en Japón. Claro, sí. Sí, es como que ya otro subgénero ya todos los que hemos hablado Ichi de Aquila tiene su gore, este Audition también. Tiene su gore. Tiene su gore. Tiene su gore. Imprint, que es la que hablábamos de Takashimike que fue censurada en Estados Unidos. Tiene bastante gore. Terrible. Y bueno, estas que estoy hablando ahorita, las de Guinea Peak que son conejillos de India o cuisitos se llama mi amor. Son una serie de siete películas, seis películas, siete, acerca de distintas historias, ¿no? que más que nada son gore. O sea, gore, algunas cuentan una historia, otras no. Por ejemplo, la primera que se llama El Experimento del Diablo que es como 40 minutos más o menos, acerca de distintas torturas a una chica donde hay una escena de un ojo que le echan aceite encima, que le hacen escuchar sus ruidos muy altos y no tiene una finalidad en sí, solamente a ver cuánto soporta su gore. ¿Y cuánto soporta el espectador? Sí, también. Yo la terminé de ver por curiosidad en esa época porque eso es lo que más me llama, no, más me llaman, sino lo que más llama a todos es un poco también el morbo, ¿no? O sea, a ver qué cosas nos van a mostrar, qué cosas distintas podemos encontrar. De ahí la segunda historia de estos guinea pig o cuisitos, este, que se llama este Flower of Flesh and Blood. Sí, algo así. Es de un, como de un, de un señor que se crea samurai pero este, secuestraba chicas decía para alcanzar su mayor belleza hay que mutilarlos. Ay, 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 ese es el más conocido creo de esos. Es el más conocido porque tiene la anécdota de que el actor Charlie Sheen lo vio así en su VHS y dijo no, no, esto es SNAF, dijo. ¿Qué están las tiendas en Japón? Claro, dijo no, FBI así marcó el teléfono así, FBI lo llamó y volándose se formó a Japón y tuvieron que demostrar que de verdad era una película porque los efectos de esta película del 85 más o menos habiendo tantas películas son muy, muy, muy increíbles. ¿Increíbles? Sí, yo le llevo a ver completo. ¿Te le cae un poco? Te hace creer, te digo, hay partes donde le corta digamos la mano y tú ves como la mano se va cerrando de a poquitos, o sea, como el rigor mortis y tú ves así el corte, o sea, el corte. ¿Así me digas que es el ocho? No, no, claro, hay ciertos niveles como tú dices pero digamos en Japón se especializaron tanto en esto que hasta de ahí empezaron a venir más cosas porque el siguiente es como que el siguiente trata acerca de una persona que no puede morir bueno, pero se quiere matar pero no puede entonces se tira del techo y no sé, se rompe la cabeza pero no puede morir y sale caminando así sangrando o se clava un cuchillo se abre la panza y se saca todo y no puede morir pero ahí hay límite con lo gracioso sí, ellos combinan una especie de humor negro humor absurdo porque mira, yo de Takashimike no me acuerdo si de él es creo que sí el Visitor Q que no entra en terror pero es una especie de horror porque es raro es una cosa de drama absurda tiene bastantes comedias negras no sé es una cosa tiene de todo tiene de todo está basada en un según leí está basada en un manga está basada en una película italiana que se llama El extraño El extraño no sé qué que es un hombre que viene así igual a instalarse en una familia pero creo que del año del tiempo medieval o algo así del tiempo pasado y yo me quedo pensando cómo has pasado de una trama así a algo súper extraño muy extraño podría ser una especie de horror pero todo es extraño en esa película y creo que te quieren dar una moraleja que la familia siempre la familia va a estar un día yo nunca encontré ninguna moraleja creo que ese es el final pero es extrañísima la película yo me quedé ah ¿por qué la miré? pero ellos les encanta combinar cosas así es que como te decía eso ayuda digamos a que sea un poco más digerible y con y con escenas de sexo que ese me quedo ah me quedo no son libres también tienen o sea mezclan un montón de cosas que no es suculento ahí le ponen dicen no hay que para que la gente se divierta mientras en una página que decía Japón el lugar donde lo que para ti es una pesadilla es un fetiche y es cierto es cierto y combinan tantas cosas una vez escuché que no sé o sea que ellos se excusaban diciendo de que es que los japoneses son muy estresados tienen que ver cosas fuera de lo normal para sentirse relajados escuche puede ser de cierta manera ver cosas nuevas que te saquen de digamos de tu cuadro de la cotidiana te ayuden a relajarte ¿no? pero de que manera Dios ya eso es un extremo nuevo también lo que hacen ¿no? siempre he preguntado como los japoneses a veces tienen como o sea nosotros formamos una idea un arquetipo de que son muy tranquilos pero en sus películas pueden ser tan crueles tan perversos a veces no no puedo pensar que se formen tantas cosas tan polarizadas eso podría ser porque digamos si tú ya has una vida tranquila y quieres salir de lo común te tienes que imaginar cosas que no vas a encontrar así nomás entonces ahí es donde van experimentando y van llevando las emociones más allá es como que tú estás todos los días trabajas tranquilo no pasa nada no pasa nada de lunes a viernes sábado de domingo menos y estás así y dices ¿qué puede pasar que me entretengo? y ahí es donde le meten todas las cosas más absurdas o tramas más locas dicen oh man ya qué chévere sería esto que pase esto y ahí es donde dicen ah man ya y ahí es donde van creando por ejemplo visitor queue y supuestamente está entre sus películas clave o sea para mirar este mire y esto que se me ha venido así a la cabeza porque él tiene una filmografía muy amplia incluso las películas que son claves son como 20 o sea son varias la que dijiste es amplio ahorita ni me acuerdo tanto este por ejemplo ellos tienen claro es que no no he visto todas he visto unas cuantas nomás por una cuestión de que te dicen no estas películas las debes de ver y me llama la atención pues me jala digo así así como cuando vi este yo vi este obviamente vi all boy y dijeron que por la parte de una trilogía me vi las tres después que me dejaron cada una me dejó o sea si los demás son más fuertes sí o sea a su manera sí a su manera sí sí me dejaron muy así como que me empezó la fascinación por el cine coreano asiático no coreano coreano pero en general o sea dije quiero no tanto así como all boys sino quiero ver explorar cómo va ese mundo pero si te das cuenta como tú mismo me dices combina el horror combina el horror porque justo lo que te comenté que vi cómo es hay son no eso esa película o sea yo la vi por una cuestión policial porque me gustan las tramas policiales pero si tienes horror esto es un policial thriller con un poquito que es de horror sí y es una muy buena película por ejemplo los cinco primeros minutos del siete primeros me dejó ¿qué? o sea si empieza fuerte no la voy a ver así nomás en una película americana así no no hay forma eso lo puedes encontrar en Asia o en Europa nomás porque el cine americano nunca se va a ir a ese extremo de mostrarte cosas que te hagan te hagan salir del cine temprano se cuidan mucho sí es una manera de decirlo pocas películas así se animan ya y justo mira justo acá estoy justo entrando en una página y lo que te había comentado anteriormente del director Hideo Nakata el de que tú me dijiste pues que es del aro mira justo justo que estoy mirando que curiosamente mira ya él hizo el aro uno y dos en Japón ya pero cuando como le fue bien el remake americano lo llaman a él para hacer el aro dos así el aro dos este que es una trama nueva ¿no? en el en el para el mercado americano pero esa película no no fue buena la verdad no fue buena yo la vi me aburrió yo dije te juro que no tenía como un hasta parecía que no hubiera mucha conexión con la anterior o sea el miedo que me daba la anterior no me causaba nada de la segunda ¿ya? no sé si la has visto tú no mejor no la mires mejor que no la mires está bien ya y luego él hizo Dark Water creo la me parece que hizo la claro Aguas Oscuras ¿no? o sea la cada dos minutos y él hace el remake o sea y el remake tampoco le salió bien por eso digo en la traducción en intentar hacerlo así se van perdiendo elementos que no pues ¿sí o no? claro es porque Dark Water trata acerca digamos una madre y una hija que la relación digamos tanto entre ellas y con la sociedad es distinta de la asiática a la norteamericana ¿no? o sea son distintos tipos de culturas o sea distintos tipos de personalidad y al final el impacto puede ser distinto en los personajes ¿no? acerca de un fantasma o una entidad que habite en su casa si pues debe ser alguna lectura algo será que no no encajó porque no no gustó mucho la versión americana sin embargo siempre tú escuchas de que la versión al menos la japonesa si es buena ¿no? o sea si se ha escuchado eso siempre la tomo como referente al menos ¿sí o no? sí sí es cierto ya pues este a ver ¿qué otro referente tienes por ahí? acá tengo lista de directores más allá también tanto también el horror también se expande a otros géneros como es tanto en animación también hay bastantes películas de horror oye ¿tú meterías en horror tal vez o no a las de Godzilla ¿entraría en cierto horror? como tú dices la de Godzilla de cierta manera entra en el género del horror porque la base que tiene eso ¿no? porque es hecho después de que hubo las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki Japón empieza a tener ese miedo por digamos por lo nuclear donde ya ahí es donde crean a Godzilla como una representación una respuesta de la tierra hacia la digamos lo que se estaba sobrepasando ya la raza humana ¿no? ya y bueno Godzilla por eso es casi indestructible ¿no? porque es parte como la tierra reacciona y hace ver a los humanos como pulguitas hormiguitas ¿no? a una fuerza mucho mayor es como la impotencia que puede sentir un humano de que no puedes vencerlo prácticamente porque le lanzas de todo siendo Japón o sea siendo Japón y tratas de luchar contra él y no se puede y es como que él se hace más fuerte cada vez yo soy una pequeña fan o sea pequeña porque no no sé todo el esplendor porque tendría que mirarme la serie del año 60 creo de Godzilla sin embargo he mirado videos tratando de explicar y cosas así y me quedo fascinada y me gustaría estar más metida en ese mundo pero es un montón de películas ¿no? y es un montón de historia es un montón de historia bastantes personajes también claro porque ahí Mecha Godzilla Mutra tiene todas sus cositas pero me deja fascinada ese monstruo o sea me deja en sí ¿no? pero sí tiene su parte de horror ¿verdad? sí es algo sobrenatural que llega a amenazar a la raza humana eso también me tiene fascinada este vi un poco de la versión no sé si es la última versión que es la de del director Hideaki Anno que viene a ser uno la cabeza después de Evangelion que su sueño pues era ser director y bueno lo logró con esa película y él también deja digamos un aporte porque se ve las evoluciones eso leí por ahí que no se había visto en Godzilla o sea que tú lo ves desde que sale del mar esa película es la de Shin Godzilla Shin Godzilla y hay partes que me asusta me gustó mucho o sea me gustó mucho yo la vi y he visto por extractos y lo poco que vi me dejó así claro tienes otra mirada a lo que es Godzilla y digamos hay que ver la diferencia entre el cine asiático y el cine digamos occidental donde tú ves en occidente las películas de Godzilla es donde vamos a mecharnos con Godzilla y se van a mechar con Godzilla se pelean se dan sus misilazos en un buen rato en cambio en esa película de Shin Godzilla tú ves que los humanos tienen que reaccionar como lo harían digamos acá no hay misiles que van a ir contra Godzilla pues es como el gobierno toma acciones digamos o sea normales como van a derrotar a Godzilla con sus aviones normales y como van tratando de salvar a los que pueden es otro punto de vista distinto digamos el de Japón a como enfrentarse a un monstruo de esta naturaleza creo que llaman americanos también creo me parece tratan de verlo todo de manera militar o como diría un gobierno siempre con la cabeza sea el primer ministro en ese caso y tiene que él aprobar esto y ver los riesgos y todo y todo lo que va a venir después y Godzilla es mucho más fuerte mucho más fuerte tanto eso dice tan fuerte que da miedo sí era indestructible prácticamente tienes que esperar a que se le acabe la batería por decir así claro que ya quiero dormir ya tomó mucho y se cayó dormido pero cuántos días de destrucción es porque era para que destruyera todo estaba de parranda creo que cuatro semanas porque empezó como dices empezó en el mar y fue caminando sin rumbo él dijo yo quiero caminar por acá y fue caminando destruyendo todo lo que encontraba y cuando lo querían atacar eso ni cuando se molestaba iba dilucionando ahí tenías que ver cómo era Godzilla es el SIDAMI es el SIDAMI es el SIDAMI y nadie lo para sí pues a ver qué más este ya mira tratando de también retomar lo que habíamos hablado del cine coreano ya para ver este justo mira también lo que me dijiste es el es que de verdad que no se pronuncia es que de verdad no se pronuncia en coreano japonés sí un poco pero coreano negado señor ya sabe justo acá estoy leyendo su filmografía y efectivamente lo que me dijiste Dahos es del 2006 que ese es un buen cine de monstruos como le dicen buen cine de monstruos esa historia me encantó es la primera vez que vi al actor este cómo se llama ay no lo voy a poder es el mismo protagonista de Parasite la primera vez que lo vi de verdad creí que de verdad creía que era un estúpido pero de ahí lo vi y en las otras historias que lo he visto es una persona muy seria como se llama Kang Ho Song no sé cómo se llama Kang Ho Song ya él claro él es el actor ¿no? que hace una persona con no muchas luces en Dahos el papá de la niña más bien el papá responsable empieza así la niña había salido muy inteligente este y siempre decían de que el papá estaba un tornillo un par de tornillos que no estaban encajados era un vago no ahí al comienzo una otra película el abuelo explica de que no de que había sufrido algo el hombre y que por eso estaba medio medio era medio estúpido pues todo mundo todo lo sabe en resumen sí todo lo sabía y esos tornillos se los ajustan cuando le van a operar el seré te acuerdas cuando lo estaban investigando y se vuelve cuerdo casi al final de la historia y acá veo que hizo parásito parásito también tiene algo de terror creo parásito para mí es algo distinto es distinto de poner un solo género tiene muchas cosas pero sí también lo pondría dentro del horror porque tiene cosas de sus tanto que te trabajan dices qué está pasando acá o sea y se van a matar entre ellos o sea sí tiene algo como un thriller digámosle y tú llegaste a ver una película de él del 2013 llamada Snowpiercer que dice que acá sale o sea el protagonista era Capitán América América la llegaste a ver no mi parte es la falta de ver pero este porque acá sale que él está está haciendo la serie así por el pasado así van a hacer van a hacerla creo no ya está una temporada este y también tiene una película llamada Obja que es del 2017 esa no la he visto de Netflix no la he llegado a ver pero sí sí he visto que es entre su filmografía la lista de Corea sí hay una de Corea también que es muy recomendable que también la tocamos en el podcast que se llama The Wailing que es El Extraño se traduce así es una muy buena película de horror donde venimos a decir todo lo cultural toda la cultura de Corea la ves la ves plasmada ahí tanto las maneras en sus creencias en cómo tratan digamos a los forasteros en su manera de vida en las relaciones entre familia todo lo plasman ahí que es muy distinto a cualquier otro cine que vayas a ver este comercial digamos de Occidente y te da mucho terror en muchas partes porque tiene mucho folclore digamos estos países asiáticos donde todo agarra un poco tanto fantasmas leyendas urbanas cuentos de sus ancestros y todos lo toman con cierto respeto que los plasman de muy buena manera ¿cómo dice que se llama? The Wailing o El Extraño no escuchas el podcast muy buena película mientras venía también investigando para el programa de hoy hay una película japonesa que mucho mencionaba que se llama Noroi que se acerca como un falso documental pero trabajado digamos como si de verdad fuera un documental lo que pasa cuando o sea cuando yo busco listas de que películas recomiendas de cine asiático recomendaban la que estás diciendo y ponían escenas que si bien no se ve nada fuera del hombre o sea no hay monstruos no es como monstruos de si no se como decir la ambientación es oscura y da como que algo va a aparecer hay algo que está oculto en las sombras no se ve y a la vez te están persiguiendo o sea se sentía algo incómodo detalles que claro que te hacen sentir a la expectativa como si no se de verdad no hay nada claro y Noroi estaba ahí a ver tú ¿la has visto? no pero si esto acá investigaba y si mencionan que tiene es una película que te cuenta muy bien acerca de un investigador paranormal todo desde el punto de vista tanto documental como de metraje encontrado también fan footage que también es algo que ha estado muy de moda últimamente y como la tensión que te crean y las situaciones la narración de esta película te hace creer que es real de verdad o sea de verdad pasó o puede pasar porque no te lo no te lo trata como que míralo de lejos o es un falso falso documental o metraje encontrado que que no mira no ha sido editado y todo esto cuando si va a salir en el película de todas maneras ha sido editado pero este te lo muestra como es un documental a base de esta investigación y te lo mezcla con este found footage con imágenes de televisión con entrevistas siempre un narrador contando todo en pasado hasta el desenlace que no sé voy a verlo así que no no me lo quise spoilear ese naroi es japonés ¿no? es japonés sí es japonés ya mira justo ahora chequeando acá estoy con mi lista de directores coreanos ya ya lo habíamos mencionado tú lo vas a pronunciar mejor es Park Chang-wook Park Chang-wook se me lo hiciera así ya que justo acá estoy viendo pues la trilogía de Oldboy las venganzas ¿no? Oldboy pero comienza desde el 2002 acá sale 2002 es este ¿cómo se llama esa? Lady Vengeance la primera es la de Mr. Vengeance Mr. Vengeance luego sigue Oldboy y luego sigue Lady Vengeance ¿no? son tres son tres ya luego esas tienen su dos que el otro claro ¿cuál sería para mí no me sufrido? yo creo las tres no son a su manera ¿no? a su manera a su manera espantan siendo diferente la una de la otra o sea no comparten nada de la trama pero asustan a mí me asustan es más con decirte esto te acuerdas que te mencioné el dato de mi familia mirando ya bueno este prácticamente o sea si yo digo es el mismo director de Oldboy y el película está vetada o sea no me hacen caso entonces este de ese mismo director justo ya lo que te había comentado he visto este lo que comercialmente bueno en inglés el título es Tears creo Tears era el creo y que está este actor que es un actorazo puede ser que el mismo de parásito Canjo Canjo no sé cómo se pronuncia y que está basada en una una historia de claro que acá sale incluso acá sale que es una historia como que del año 800 algo así que se llama Therese Raquin acá la tengo acá está es una novela del escritor Emil Solá escrita en 1867 o sea si tú lees esa historia está basado tiene muchos elementos incluso hay una película de eso interpretada por la chica que es de WandaVision ¿cómo se llama? Elizabeth Olsen si tú miras esa película vas a comprender mucho esta de acá porque está basada es la misma historia pero lo chistoso es que acá le meten vampiros de verdad no sé qué tiene que ver el uno con el otro pero el director lo metió así este que es como una chica que está es obligada a casarse con un pata que está enfermo por una cuestión de prácticamente que la chica es pobre pues ¿no? que queda sobrevivir es agobiante así como es agobiante y se convierte en vampira de de verdad que no me acuerdo pero me acuerdo que la película es estresa no sé cómo decir y es de vampiros es de vampiros de un autor también de horror digamos pero ya digamos que voy a tocar el tema del manga es que ahora van tiene una película ya y varias adaptadas de sus mangas no has escuchado de Junji Ito ah ya sí 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 he leído justo he leído hace poco justo Halloween me puse a leer me gusta leer recomendaciones de manga y estaban recomendando de Junji Ito que la recomiendan siempre por cierto no solamente de Halloween y leí claro tiene cualquier cantidad de historias historias cortas y también tiene algunas largas algunas largas tiene Tomie entre sus Gio también acerca de peces asesinos y tú querías si te toca una Tomie no yo ya perdí no ya perdí ya perdí ya perdí porque es un caso esos de como un espíritu vengativo que siempre está ahí acechando digamos en este caso hombres es una especie de sucubo pero con un poder anti no sé por qué provocan lo que serán los hombres siempre pero produce desgracia por su paso porque produce sensaciones desagradables siempre los hombres terminan en tragedia o sea no es como que ¿no? su vida cambia para mal ¿no? sí ellos es como que se enamoran demasiado de ella y como que la terminan matando o sea porque no quieren que sea nadie más porque los para choteando siempre no pero algunos sí les da bola igualito a la tortura no sé qué le hacen no me da cosa es un poco triste o sea no sabemos qué hacer sí es bien raro y el estilo de dibujo que tiene es muy característico no pero si tú miras Tomie es su primer los trabajos sí ha ido mejorando no es un no está pulido a como está por ejemplo Uzumaki que está un poco más pulido Uzumaki es el que dicen su mejor obra yo creo que Uzumaki es su punto más top no quiere decir que no hayan historias mejores porque o sea puede haber una tiene varias pero digamos que su dibujo se mantiene a lo que he visto hasta ahora está digamos que va en línea recta está en línea recta pero Tomie tal vez algunos le va a tocar es que Tomie empezó como one shot historias su dibujo no está pulido y es un poco uno lo mira va a decir que está mal dibujado pero no es que son sus primeros trabajos claro porque es que se dedica también al dibujo y a la historia pues el solito y si te toca perdí ya perdí yo acepto me acepto mi desgracia de rato de rato no no pasa si me toca una Tomie fue fue así me despido oye una pregunta yo sé que hay muchas historias de Junjito hay alguna que te haya incomodado más que decir de miedo no creo que tengas miedo pero hay bastantes hay bastantes mira te voy a contar yo he leído varias ya incluso Uzumaki esa me la recomendó que él la leí tuve que leerla así o sea era como todos los eventos en ese tiempo era complicado o sea por más que eran de descargas esas descargas que tú ponías y se te pausaban o sea demoraban dos horas y encima si se te cortaba el internet tenías que volver a recomenzar ya ese tipo eso fue en el año dos mil y algo dos mil dos bueno el asunto es que conforme fue pasando el tiempo porque el autor es bien prolífico y ha tenido un éxito descomunal tanto en Europa como en Estados Unidos que han están licenciadas todas sus obras incluso creo que en Crunchyroll una especial sacaron una especial lo he visto me quedo ok ahorita debe ser millonario ha hecho bastantes one shots y sigue haciendo sigue haciendo porque allá en Japón comienzan jóvenes pues comienzan a los 20 y puedes pasar 30 años tienes 50 puedes seguir haciendo tu sobra uno que me ha incomodado como dice Marco son varias pero el que me ha dado cosas así es este esa de la chica que su papá trabajaba en una especie de de hacer aceite ese ya y el hermano que el hermano que se tomaba el aceite porque no tenía muchos recursos me ha agobiado me ha agobiado se lo miraba porque ay no es que no es que no es que no si es como de Sandra si tiene muchas cosas chocantes que por casualidad estaba buscando algo y lo vi en anime es un dibujo en anime pero sé que el anime da cosas porque son pequeños segmentos de ¿no? porque una vez la animación no le hizo mucha justicia no le hizo justicia al dibujo que tiene o sea al trazo no le hizo justicia porque él lo hace tan detallado que es lo que también que a la hora de hacer terror el blanco y negro provoca algo y de repente leerlo y tú lo lees pausadamente a veces no se puede no se puede interpretar lo mismo en animación no sé o sea lo vi en animación y sí o sea sí agobia pero en el manga no sé ni cómo daba vuelta a mirar así la curiosidad la curiosidad no sé cómo lo miré por casualidad es que hay unos canales dedicados a a la a la son la lectura a la lectura de watch shots de Junji y todo no sé si estás topado con alguno de ellos entonces antes de dormir los ponía los ponía así y los narran muy bien por cierto y me topé con ese y me dio me quedé así ese es de los que más me ha causado uno de los one shots que siempre resalta en los que he visto los reviews es este la falla de Amiga Amigara ese 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 de ahí te contaré ese te hace sentir incómodo lo encontré en en un foro de cine creo que lo encontré al comienzo no entendí por qué lo ponen ahí y alguien ponía ustedes creen que algún día hagan película de esto entonces alguien puso todos los las páginas porque son pocas son como 10 sí es poquito y alguien puso esta es la que más me incomoda ponían entonces de repente es algo más en los varones que en las mujeres pero a mí también me agobia en el sentido de que te dan a entender de que esa figura que encuentras en la montaña que es la misma figura o sea es tuyo pues que tú encajas te llama ¿no? es algo que no no puedes escapar y tú te diriges a tu muerte y creo que terminaba no sé si ahí terminaban hechos como no sé no 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 para que la busquen pero es algo así algo viador la cosa porque inclusive digamos una lectura así en en viñetas porque sientes que no hay escapatoria a tu destino quieras o no quieras trata de escribir te llamaba vas a caer vas a caer ahí es como que tu destino es sufrir esto y tiene bastantes historias así bastantes bastantes hay una que son de unos globos como unos globos que van a provocar terror una cosita usumaki usumaki para mí también tiene bastantes historias cortas también y al final la que la completa todo lo cual es un horror cósmico porque es algo que va a pasar no importa si eres el héroe o el protagonista esto va más allá de ti y mucho de eso trata de los yunji pues nunca te da explicación por qué pasan las cosas y que eres bueno o eres malo igual se te cruza una tomie olvídate este de de usumaki tan solo decir que he visto la película pero la película no la hace honor tampoco no aparte no me acuerdo si la hicieron la película o o el director no quiso terminar en sí o de repente lo hizo cuando el manga estaba en desarrollo que en Japón les encanta hacer eso les encanta se apresuran mucho y no esperan a que el autor termine de repente porque algo está de moda y lo hacen a la prisa porque no la película no abarca todo llega hasta la mitad hasta el chica del pelo creo sí y es que la película es del año 2000 también es un cine muy distinto se tienen tanto recursos y a manera visual y el manga creo que sí acabó muchos años después sí entonces debe ser eso y Tomie me sorprende porque Tomie tiene como ocho películas es que si no me equivoco el autor de Tomie si no me equivoco en varios porque una vez no sé si tú o alguien le he visto Tomie y era un tomazo grande y gordo y a mí me sorprendió porque yo vi una parte y yo la dejé cuando el dibujo todavía estaba no muy y pulido entonces cuando viene el tomo la portada era un joven mucho entonces yo dije y este el autor lo habrá hecho conforme pasó los años tal vez cada tiempo lo hacía entonces también digamos cada un año voy a hacer diez capítulos de Tomie y me dedico a hacer otras cosas porque el autor es bien prolífico no tiene un montón no sé dónde está la imaginación para tantas historias de su no sé que tienen muchas yo he leído varias y yo no tengo fin no tiene fin no creo Tomie sí yo llegué a conseguirme el tomo del manga compilados todas las historias es grande y viene son como 21 historias creo más o menos donde incluso ni siquiera tiene un final o sea sí pues autos conclusivos no autoconclusivas hay un hilo hay un hilo pero luego acaba en que no sabes qué va a pasar el positivo si te cruces una Tomie fuiste así no no hay que yo le voy a ganar claro no fuiste nada más pero ella destruye las vidas hasta de las que lo rodean o sea por eso es del hombre y de más que nada he visto también no 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 que tiene una relación con una mujer pero o sea el acercarse a alguien definitivamente o sea les malogra la vida sí o no les malogra la vida por eso y no hay escapatoria no tienes escapatoria de Tomie no tienes escapatoria no es cierto es un espíritu seductor pero que a la vez busca una destrucción destruyéndola ella misma es una cosa extraña no es así no lo he visto en otros lados claro no es que ella busque controlar a alguien inconscientemente logra todo esto sí es una maldición como te dices es una maldición entonces si empieza con una trama bien rayada bien fuerte me falta leer más voy a tratar de buscarla he leído hace poco una que tenía cierta continuación que no sé cómo se puede traducir algo decir como la clase que se disolvía algo así se podría ah creo que se escuchó de Disturbing Classroom ya eso lo he leído hace poco por Halloween o sea no más que susto es como que o sea era como que what the fuck era o sea hay cosas que te dejan como que ¿qué estás mirando? ¿qué estoy viendo? pero la verdad que gran imaginación de la autora gran imaginación y Osumaki va a ser animado pues en teoría del próximo año Tonami creo va a sacarse una animación salió un teaser y la animación se Tonami de Estados Unidos de Estados Unidos ¿en algo? ajá pero el adulto le van a pasar un adulto y la animación en el teaser que pasaron y ya te tiene toda esta atmósfera y esa incomodidad que te va a hacer perfecto perfecto te voy a chequear porque como te digo que él me mostró que él me mostró algo peor también o sea que él estaba en su onda de para lo que conozca a nuestro amigo que él era bastante bizarro en el año 2000 bueno ahora también ha vuelto su fase bizarra un saludo a él y él me recomendó un par de me recomendó varios mangas de terror la verdad dos de los cuales no quiero ni hablar que eran horribles y uno de ellos era pero cuáles son Usumaki Usumaki ya voy a comentar no pedí los nombres al menos sí voy a comentar voy a comentar es más yo te voy a comentar los nombres este de Usumaki le agradecí con alma gracias por hacerme conocer este autor me fascina y para el tiempo que yo leí Usumaki que debe ser 2006 o algo así ya él el autor ya había hecho o sea si tenía one shot no me acuerdo pero sí me acuerdo que había hecho Ito Ito Gio 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 el manga es mejor su estilo está más pulido mucho más detallido ya ahora fuera de eso se le ocurrió pasarme unos mangas espantosos esos espantosos que son gore gore pero en manga tienen otro nombre que no me acuerdo ahorita cuál es ya y esos mangas Guro Guro se llama Guro yo le dije que él por qué me estás pasando esto y me dijo ah porque se lo he pasado a tal tal y tal y él le digo y no te han dicho nada porque está horrible y me dijo este sí no me quieren hablar yo de verdad que yo no veía de haberle hablado también pero cuando me pasó lo de Usumaki bueno le perdoné pero me pasó lo que le llaman terror Guro que de verdad que es lo mismo que gore este uno es este Usumaki White House no es que no lo quiero nuclear White White el autor Usiga White o algo así que es no es que no era horrible que ya este autor hizo la versión manga del asesinato de una chica muy ok en Japón horrible 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 si lo leí el caso de la chica del concreto o algo así si son cuatro números solo el manga ya ok no comentaré no comentaré y el el segundo autor es es decir a ese autor si lo seguí porque leí algunos de sus mangas luego leí algunos que me arrepentí totalmente sin embargo sin embargo al autor o sea mi respeto es al autor de que tenga tanta creatividad y es Shintaro Kago que tuvo bastante éxito en Europa incluso le hicieron le hicieron este un museo o sea en la parte de mangaka le gusta hacer muñecos de terror le gusta hacer murales de terror le gusta hacer cosas raras de terror y de verdad que sus obras son muy creativas pero a la vez son muy o sea no no sé que las historias de Junji To sean como de niños pero o sea no porque es mucha sangre o sea mucha sangre y otros elementos que ya son muy feos es que mete todo es como una especie de hentai pero con muchas cosas más es como no sé si le ha dicho nada leyéndose poco no sé si es de él Dead Tube Dead Tube si habéis escuchado este manga no quiero ni googlear te lo juro es como que un YouTube pero gore y tú tienes que participar en él si no te pasan cosas malas y cada vez tienes que tener cosas y eso es un manga es un manga y tiene de todo en serio hay de todo me asusta yo te voy a pasar el one shot que me pasó que él que en si no no es no asusta porque lo que pasa es que el autor quiero dejar en plan si le gusta él mismo dijo que a él le gusta traspasar los límites de sorprender más que todo y dijo que cada día le era más difícil y él una vez le preguntaron si le gustaría que el mundo o sea no hubiera restricciones y él dijo que no o sea que no o sea que a él le conviene que hayan cosas como mayores de 18 porque si no de dónde le vas a crear más algo así si no van a venir más personas que me van a hacer la competencia como que me dice no entonces este pero él sus obras son muy creativas pero yo las dividiría en cosas muy creativas y cosas muy violentas ¿me entiendes? no pues y es por si acaso esto también para comentar que el manga de terror es casi tan antiguo como los mangas en sí porque has escuchado eso de la niña de las la niña de las camellias si mi tori mi tori es del año es antiguo es antiguo es antiguo es antiguo y el manga es bien lo leí el manga claro gracias a que él pues porque como uno te dirige al otro entonces salió en recomendado lo miré y yo no sabía que tenía anime y el manga es agobiante pues no no tienen comienzo feliz y no tienen un final feliz tampoco pues y hay cosas que me dejan por eso los japoneses son son cosas que los occidentales así nomás es un poco claro es un poco más allá si no están en otro nivel te deja pensando deja pensando así como tú dijiste así como los europeos también te dejan pensando así esto también te dejan pensando estamos muy acostumbrados a lo americanizado por decir así que de alguna manera hasta ciertas películas de terror tienen su final feliz y esperamos de que todo se resuelva bien ya no pues en lo japonés no si hay casos en que acaba mal para todos y ahí se acabó no es que le bien siempre gane casi siempre en lo de japonés pero casi todo siempre acaba mal me parece es que también es como decía el cine coreano también es el melodrama mucho juega el drama y que al final quedan tristes o quedan todos agobiados y tú también quedas incómodo y es lo que para mí al menos en mi caso te hace recordar más la película por la sensación que te da si si todos se acaban felices dices ah que chévere se acabó todo en cambio la película acabó mal en cuanto a los personajes tú dices pucha te pones a preguntar o te empiezas a sentir un poco triste por lo que les ha pasado y bueno hemos hablado de una variedad gigante dentro del cine asiático e inclusive hemos tocado un poco de mangas y cómo viene esto al terror también y antes de ya pasar digamos al cierre quería decir quería saber si tienes alguna película para recomendar o algunas a nuestros oyentes si algunas porque lo que recuerdo como te dije de Takashi Miike o sea varias la verdad el Ichida Killer que bueno es que combina como tú dices varios géneros no acción Ichida Killer fue el primer acercamiento que tuve a Takashi Miike me sorprendió me dejó muy sorprendida muy así muy sorprendida de ahí fui viendo más de su filmografía y como tú dijiste es Audition también Audition esas dos al menos creo que sería bueno para ver este de este autor y de las coreanas dije no la trilogía de la venganza que o sea en si no son terror pero tienen una o sea son bien como que crudas o sea tienen una dosis como tú dices pues mezclan varios géneros y de verdad que asustan ¿no? sin haber un monstruo en sí asustan asustan es el ambiente no sé hay algo ahí que como que te como te deja agobiado ¿no? lo que digo ¿no? es un ambiente dark lúgubre ahí está eso eso y eso es lo que diría yo del cine asiático y en general eso eso es para de lo que se me viene a la cabeza ¿no? de verdad que hay muchos títulos más y a los que les gusta pues lo más clásico bueno pueden ver el Ringu que es lo que vamos a hablar ¿no? después el Ringu así y ya iremos recomendando otras más en el camino ahora tú Marquito en mi caso yo creo que poder recomendar digamos de de Japón les recomiendo una que vi ya me tiene un poco más al gore para quien le gusta es grotesco grotesco en español no que inclusive a mí me parece yo siempre la no la cuento como una historia romántica de terror con con mucho gore y es en parte sí a mí me sorprendió eso y es un poco exagerado pero es está ahí siempre la mencionan de Tailandia hay una que vi hace mucho tiempo no me acuerdo el nombre en el idioma original pero sé que se llama este vienen vienen por ti acerca de acerca de una hubo un asesinato durante una filmación y todo quedó grabado y esto se usó para una película y cada vez que alguien la ve ve este asesinato real que fue usado para la película es perseguido por este ser que pena por lo sucedido es entretenida esa la vi hace mucho tiempo esas dos películas voy a dejar una más para que sean tres a ver de que otro país le puedo recomendar una de Corea China una de China está bien una de China que vi hace poco el año pasado la vi en mi época de 31 películas en todo octubre por Halloween se llama Dream Home que tiene un poco de violencia y tiene como que cosas a lo que uno puede hacer para conseguir lo que quiere su sueño tan preciado fue difícil de conseguir esta película no la pude encontrar en línea tuve que descargarla y me pareció muy entretenida porque era un poco antiguo si es película china es entretenida no hay mucho amor como parece pero si tiene su horror ahí dentro estas son las recomendaciones que les damos ahí esperemos algunos de ustedes vayan a buscar sin el teclado o todo lo que hemos hablado si les interesa algún autor algún director ha sido muy interesante el episodio de hoy hemos tenido bastantes puntos de vista bastantes recomendaciones este detalles cosas que hay que esperemos les haya servido a ustedes para que les dé el bichito por conocer un poco más de el cine de oriente es muy interesante es muy interesante y espanta de verdad espanta así es es un horror distinto si bueno para tenebroso que son de esos que tú volteas a un costado a ver si alguien te está siguiendo ay no que horrible y bueno para la próxima semana que les estamos trayendo continuando un poco más acerca del cine de Asia hemos hemos elegido entre yo y los ejecutivos y yo me han mandado que va a ser una película de Corea llamada una historia de dos hermanas fácil la han escuchado por ahí porque es una que siempre destaca así que estén preparados para este thriller de horror y sorpresas claro yo espero espero poderte tener el tiempo para compartir porque esta película la vi gracias a una recomendación de en ese tiempo yo llegaba a ver lo de quedaba en canal 7 ahorita el placer de los ojos la recomendaba mucho no estamos hablando tan solo de una buena película de terror sino que también estamos hablando de una buena película que es de Corea verdad es de Corea claro entonces este yo la vi ya le había comentado a Margo que no la comprendía la primera apenas la pude o sea cuando la vi por segunda vez también me dejó muchas dudas he tenido que virar interpretaciones y aún así siempre me deja pero esta parte ¿cómo se explica? ya así que voy a verla por tercera vez para ver si la puedo entender a Margo se la haya aprendido se la haya entendido la primera no yo también voy a verla igual hace muchos años que no la veo pero este es una buena película para introducir todo el género de horror asiático es muy buena muy muy buena así que ya saben estén atentos para la próxima semana claro a ver si venimos si yo participo a ver si ya nos acompaña un compañero o una compañera quien sabe nadie sabe nunca factor sorpresa factor sorpresa una tomine una tomine un tomine no ahí fuimos y bueno eso ha sido todo por esta semana como les repito espero que haya sido muy interesante y les haya animado Sandra no quiere dejar algún saludo tus cherries bueno pueden visitar mi canal también Daria Sandra que publico trato de publicar lo más seguido posible y también mi canal Daria Streams en donde pongo algunas cosas de videojuegos y cosas variadas donde ya participo Marco y lo voy a obligar a que participe otro más y nada pues nos estamos viendo claro pues tú me ayudas yo te ayudo y nada visiten también mis redes sociales me pueden encontrar como Daria Sandra y estoy por ahí y siempre navegando navegando así de simple muchas gracias por haber estado otra vez aquí Sandra no se olviden a todos nosotros de seguirlos en sus redes y a nosotros también ya saben Facebook Spotify YouTube Instagram Evox muchas más muchas más porque hay como cinco que no me acuerdo cuáles son Google Podcast Apple Podcast y pronto por otras más no se olviden seguirnos como Lámpara Impasible o arroba Lámpara punto impasible que ahí compartan ya saben denle clic a todos los botones menos el de denunciar y este y ahí compartan lo que ayuden a crecer un poco más este programa y a llegar a oídos exacto suscríbanse y campanita y que llegue a más oídos de gente que les gusta el cine de horror que ahí puede ser interesante y algún día seamos grandes y los ejecutivos nos den algo para sortear muchas gracias a todos de nuevo por haber llegado hasta este punto esperemos estén bien y nos despedimos hasta la próxima cuídense chau y no se olviden que el cine nos permite ser turistas de la oscuridad reprimida de alguien más y no se olviden